Todos los días hay sol Si es que yo escucho tu voz Te saco una polar hoy Y ese es mi calendario Todos los días hay sol Me invento alguna canción Para decirte que soy Un esclavo de tu amor Se derritieron los glaciares Con el calor que trajiste cuando llegaste Se pintaron de amarillo Los diarios más nefastos de este siglo Se acabaron las mentiras Las verdades regresaron de su gira Se ha acabado la pobreza Correcerás de quien muere por la riqueza Todos los días hay sol Si es que yo escucho tu voz Te saco una polar hoy Y ese es mi calendario Todos los días hay sol Me invento alguna canción Para decirte que soy Un esclavo de tu amor Todos los días hay sol Si hay brillo en tus pupilas Todos los días hay sol Si enrojezco tus mejillas Todos los días hay sol Si tu voz es una brisa Todos los días hay sol Si tu vida está en mi vida Si tu vida está en mi vida Todos los días hay sol Si es que yo escucho tu voz Si es que yo escucho tu voz Te saco una polar hoy Y ese es mi calendario Todos los días hay sol Y ese es mi calendario Si es que yo escucho tu voz Si es que yo escucho tu voz Si es que yo escucho tu voz Todos los días hay sol 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 Todos los días, ahí soy